A las 10 minutos después de la medianoche nació nuestra primera niña y estos niños que están naciendo ahora son los niños del siglo XXII. El Seguro Integral de Salud se está financiando desde su control prenatal y de acá para adelante toda su cobertura de prestaciones de salud. Entonces, en el Perú estamos viendo el Perú del próximo siglo. Nosotros hemos llegado hasta acá, hasta el Instituto Materno, donde el día de hoy se ha dado a conocer a los tres primeros niños que han nacido desde las 00 horas con 10 minutos. Estamos viendo ya como la ministra de Cultura, Leslie Orteaga, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, han asistido el día de hoy para poder así ser partícipes de este nacimiento, sobre todo de esta conmemoración, como ellos lo han mencionado, de los tres primeros niños, entre ellos dos varones y una niña. Sus primeros regalos a solamente pocas horas de este nuevo año 2024, dando así una apertura, como lo mencionaban, a un nuevo ciclo de héroes del Bicentenario. El primer niño que nació a las 00 horas con 10 minutos. Estamos hablando de Derek Abel. Él es un varoncito. Es una experiencia que no tiene explicación, sentimientos encontrados en el momento. Y bueno, la primera experiencia que tengo de cortar, el colono imunical, y agradecer a la maternidad por toda la facilidad que nos dan ahora, para poder tener acceso a ver a nuestros hijos nacer. Ahí está, ahí es Alaya Valleculpi, la primera bebé que nació a las 2 y 40 de la mañana. Sí, 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 ya lo esperábamos hace unos días atrás, ya que había cumplido sus semanas, y se pasó casi como unos tres días, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Es la primera bebita de la familia? No, es la tercera bebita de la familia. ¿Mujercita toda? No, este, es dos mujeres y un varón. Lian nació, bueno, a las 4 y 40 de la mañana. ¿Nuestra mente cómo fue? ¿Estaban ya cenando? No, estábamos decorando. ¿Estaban decorando? ¿En el año nuevo? Sí, ya estaba mi cuñada haciendo la cena, estábamos decorando. Mis hijitos, pues, emocionados, esperando la llegada del año nuevo. Y, bueno, Lian quiso nacer el día de hoy y nació el día de hoy. Muchas felicidades, sobre todo, por el nacimiento del gran Lian, que nació a las 4 y 40 de la mañana con 3 kilos 270 gramos. Muchas felicidades. Gracias a ustedes también. Feliz año. Gracias. 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 Gracias.